Juan Luis Flores Vega, hasta donde se sabe, viajó por la mañana el pasado 6 de junio de la ciudad de Puebla a este municipio con el objetivo de completar una jornada laboral más en el centro de la mancha urbana. 24 horas después, aún no regresa a su casa y con los suyos. Por esa razón, la Fiscalía Estatal Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, emitió una fecha urgente de búsqueda para dar con su paradero. Los datos proporcionados por sus familiares a las autoridades correspondientes refieren que este hombre de 38 años de edad fue visto por última vez en un sitio de Atlixco no determinado por el momento. El día 6 de junio, la víctima salió de su domicilio para dirigirse a laborar en el centro de Atlixco, ya que se dedica a la venta de papas fritas. Posterior a eso, se desconoce su destino, advierte el documento mencionado. Luis Flores vestía una camisa blanca con rojo de cuadros pequeños, pantalón khaki y tenis blancos. Entre sus señas particulares, destaca un pequeño lunar y una cicatriz en los labios. Para STV Atlixco, Luis Castillo.